Listo. ¿Qué tal compañeros? Buenas tardes. Mi nombre es Quillén López Alamos Josué y estoy con mi compañero. Nosotros les vamos a hablar un poquito acerca de Rust. Bueno compañeros, buenas tardes. Yo soy Alejandro Pérez. Les voy a hablar un poquito sobre qué es Rust. Rust es un lenguaje de programación desarrollado por los ingenieros de Mozilla. Si no saben qué es Mozilla, yo creo que sí, todos lo sabemos aquí. Es el desarrollador del navegador Word Firefox. Bueno, es un proyecto personal de uno de los ingenieros que se llama Greaton Hall. Es un lenguaje relativamente nuevo. Su desarrollo comenzó en 2010. Y la primera versión salió en 2015, como se muestra aquí en la diapositiva. Actualmente, la versión más reciente de Rust es la 1.32. Como C, C++, C Sharp. Es un lenguaje compilado. Y es bastante bueno para las aplicaciones cliente-servidor. Un detalle de aquí es que el profesor me pidió que investigara un poco sobre a qué me refiero con qué es bueno en cliente-servidor. La verdad, me metí en la página de Rust y no encontré mucho. Simplemente salía que era bueno para cliente-servidor, que hacía algunas movidas en el cliente y en el servidor, vaya. Bueno, Mozilla buscaba un lenguaje extremadamente seguro. Y que además fuera capaz de soportar los exigentes requisitos del rendimiento. Y la creación de Reds, sincronización y acceso a datos concurrentes es posible mediante el uso de las librerías estándares. Aunque, bueno, también, pues, como la mayoría de lenguajes, se pueden y se han agregado librerías de uso, bueno, por los usuarios. Muy bien, como saben algunos de ustedes, o la mayoría, sé y todas sus variantes, C++, C Sharp, etc. Este, utilizan puntos y comas. Aquí es exactamente lo mismo. Vamos a utilizar puntos y comas. Para escribir en Rust, el main, tenemos que aplicar el FN main, println, con un signo de admiración que cierra, paréntesis, solamundo, el clásico, cierra en paréntesis y cierra en comillas, punto y coma. Bueno, como muchos de ustedes saben, este, el lenguaje C no tiene un recolector de basura. No es como otros lenguajes, este, si no mal recuerdo, Python tiene recolector de basura. Eh, aquí como tal, como les expliqué, no tiene recolector de basura, sin embargo tiene algo muy similar. Que, no me acuerdo exactamente como le llaman, pero, es como, si han programado en C con, este, con el malloc y el calloc, se han dado cuenta que tienen que liberar la memoria que tienen, este, que reservaron con el malloc y el calloc. Free, la variable que, este, a la que le asignaron tal memoria, para que no almacene y almacene y almacene, si no se van a acabar su memoria entre nada. Eh, aquí es muy similar, es decir, tienen, tienen una variable, asignan la variable, por ejemplo, un arreglo, este, y, después de que terminan de compilar, se libera esa memoria automáticamente, y así ya no tienen el riesgo de que se almacene, y 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 se almacene. Es decir, es, entre comillas, un recolector de basura, sin ser un recolector de basura. Eh, aquí en Rust, es bastante bueno para crear hilos, para hacer sincronización, y acceso a datos concurrentes, posibles, como se dijo antes, por medio de la, por la librería estándar, es decir, no tienen que bajar otra cosa, más que aplicar la librería estándar, y con esto pueden empezar a, a este, a hacer uso de, de hilos, y concurrencia, etc. Bueno, estaba también hablando ahorita un momento de que es un recolector de basura, aquí vas a dar una breve interpretación de la explicación que, 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 que tuvimos. Bueno, dice que con Rust no es posible que ocurra un, un segmentation fault, porque no hay manera de que se acceda a una posición de memoria inválida, lo que si llega a ocurrir con otros lenguajes de programación. Tampoco es posible que haya memory leaks, esto es verificado en tiempo de compilación, y en Rust se le llama pertenencia a su, entre comillas, recolector de basura. Bueno, vamos a hablar sobre qué es la pertenencia, este, como se dijo anteriormente, ese es su, entre comillas, recolector de basura. Los bindings a una variable, poseen una propiedad en Rust, es decir, este, ay, como, como, como explicar el binding. Es como, pues sí, es como cuando asignas una, es como cuando declaras una variable en C. Este, este, entonces, cuando declaras tu binding, por ejemplo, que sea un arreglo como se muestra en ese pequeño, en esa pequeña imagen, este, después de, como se les había explicado, cuando termina el, 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 este, la ejecución del programa, se libera la memoria, como, como les expliqué, aquí se declara un vector, tenemos un vector con uno, dos, tres. Entonces, la memoria se asigna desde el heap, para todos los elementos, es decir, una dama asigna, por decirlo metafóricamente, un vector de tres, este, de tres espacios. Entonces, cuando se termina la función feo, que es como se declara aquí, Rust limpiará todo rastro relacionado al vector, es decir, no va a quedar absolutamente nada, no van a poder, este, la computadora no va a recordar absolutamente nada de que hubo una variable llamada, este, V, que es igual a un vector. Entonces, como pueden ver, de alguna manera, pues, tiene un recolector de basura muy entrecomillado. Bueno, aquí estamos viendo un poco, este, sobre la concurrencia, que es el SEND y el SYNC. Sí, bueno, aquí vemos la concurrencia, vamos a hablar un poquito de lo que son SEND y SYNC. El SEND le va a indicar al compilador que algo de este tipo puede transferir la pertenencia entre hilos de manera segura. Un ejemplo es que si tenemos un, en un canal conectado de dos hilos, deberíamos querer transferir algunos datos de un hilo al otro a través de este canal. Y el SYNC le va a indicar al compilador que algo de este tipo no tiene posibilidades de introducir inseguridad en memoria cuando es usado de manera concurrente por múltiples hilos de ejecución. Un ejemplo es que compartir data inmutable con una cuenta de referencias atómica es ThreadSafe. Aquí está un poquito complicado, la verdad es que no alcancé a entender del todo cómo se manejan estas sentencias. Pero, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de cómo son, cómo trabajar con hilos y con base a ellos se pueden emplear estas sentencias para trabajarlas de manera eficaz. Como mencionamos ya varias veces, en ROST, con la biblioteca estándar de ROST, se puede empezar a escribir con hilos. Es decir, como, por ejemplo, en algunos lenguajes tienes que invocar a los hilos, por ejemplo, en Python. Aquí simplemente nada más declaras que vas a usar hilos y empiezas a usar hilos. También aquí lo que podemos ver es que permite ejecutar, se pueden ejecutar hilos en forma paralela. Realmente, como dijo mi compañero Alam, yo también intenté investigar un poco sobre cómo utilizar los hilos y cómo utilizar las sentencias. Es algo, pues no es complicado, pero tampoco es tan sencillo de explicar porque, como se dijo anteriormente, SENT y SYNC, son sentencias que son indispensables para utilizar los hilos. Entonces, aquí podemos ver que declaramos el USE STD Thread Main, abrimos un Main, le explicamos a ROST que vamos a utilizar un hilo y aplicamos una sentencia, SPAWN, los PIPES, abrimos paréntesis, digo, llaves, ponemos el PRINT DELN, cerramos llaves, paréntesis y el punto y coma como ya se había mencionado. Bueno, el método que acabamos de ver hace un momento, el Thread SPAWN, acepta un CLUSHER como un argumento que está ejecutando un nuevo hilo. Es decir, que va a retornar un HANDLE al nuevo hilo. Aquí, como estábamos viendo, se parece un poquito, de hecho, a la sentencia anterior, bueno, a la sintaxis anterior. Pero ahora, ponemos el HALA desde un hilo como ejemplo, y en la siguiente línea, en el PRINT LINE del final, se le ponen las... bueno, se le van a poner aquí en primera llave abriendo y llave cerrando, y que va a... bueno, el HADLE JOIN y el UNGRAP. Realmente, o sea, sí entiendo más o menos cómo funciona, o sea, qué es lo que va a hacer esto, pero no lo entiendo al 100 cómo explicarlo. Vaya, es raro. Me recuerda un poquito algunas sentencias de Python, similares. De hecho, no sé si lo quieran descargar, el compilador, bueno, el lenguaje. Está su página, rust-lang.org, e intentan hacer este código. Lo que está pasando es que, como dijo mi compañero, es que sí es sencillo de entender, pero es un poco más complicado de explicar, entonces, lo que hacemos es escribir como tal, qué queremos que muestre el hilo, y como ya mencionó mi compañero, en las llaves que abren y llaves que cierran, lo va a llamar y lo va a imprimir, entonces, el HADLE.JOIN va a entrar, por decirlo de así, de alguna manera, al hilo, y GRAP, si no mal recuerdo, quiere decir enredar, entonces, un GRAP es desenredar, o sea, va a desenredar el hilo y va a imprimir en pantalla. Es una explicación un poco burda, pero creo que es un poco entendible, ¿no? Y como dice mi compañero, pueden entrar a la página y colocar el código. De hecho, en la misma página tiene un compilador web en el que ustedes pueden hacer pruebas. Entonces, si lo hacen, yo creo que les va a quedar un poquito más claro. Aquí tenemos unas cuantas herramientas. Continúala. Ok. Aquí tenemos unas cuantas herramientas. Como mencioné hace ratito, al igual que Python, tiene su propio manejador de paquetes, que aquí se llama CARGO, y se pueden utilizar bibliotecas de terceros o de usuarios para crear y dar de alta a nuestras propias bibliotecas. Y ROOST FMT se encarga de asegurar la consistencia del CodeStyle entre desarrolladores para que pueda ser legible entre los mismos desarrolladores y no cause ningún problema. Bueno, algunas aplicaciones que encontramos para ROOST, es que actualmente están utilizándolo para un navegador llamado CERVO. Es su, por decirlo así, es su motor de búsqueda, no sé si sea correcto, por Firefox. Entonces, es un lenguaje que tiene, que es bastante diverso, es muy, es, sí, es bastante, está bastante diversificado. Redox es un sistema operativo muy, muy similar a Unix, que está escrito en ROST, así como Unix está escrito en CERVO. Realmente no encontré mucha información sobre el Redox, simplemente vi imágenes, no les puedo dar una información un poco más detallada sobre cómo es, ni nada. Por ejemplo, también ROST más Node.js, este, dieron como resultado Neon, que son para crear módulos nativos en Node.js. Si no mal recuerdo, Node.js sirve para aplicaciones web. La verdad no recuerdo muy bien. También Python más ROST, dieron como resultado P0, 3, perdón. Y su uso más característico es para el desarrollo de Backend, junto con aplicaciones en JavaScript y de escritorio. O sea, como pueden ver, ROST es un lenguaje que está tomando bastante fuerza. De hecho, me metí a revisar también cuántos programadores empiezan a usar ROST. Está escalando muy rápido, precisamente, que es bastante fácil de utilizar y es bastante fácil de aprender. Continuamos. Amazon, por ejemplo, también se unió el desarrollo de Firecracker, un sistema de virtualización para serverless en la nube con AWS. No me acuerdo qué era AWS, de lo que sí estoy seguro es que la A es de Amazon. Yelp ha desarrollado su propio framework de A-B testing, aprovechando la rapidez de ROST, que va al mismo nivel de C, y es todavía más seguro que C. A ver si no es que les podría darse una idea, ¿no? De hecho, por lo mismo, como C realmente no tiene un limpiador de basura, y es bastante engorroso en algunas ocasiones programar hilos en él. Pues muchos de ustedes supongo que lo han intentado o lo han hecho para las tareas. Es bastante más complicado. Incluso Python, a mí en lo personal se me complica para usar hilos, pero aquí si les interesa también pueden ir a ver su documentación para que vean que genuinamente es bastante más sencillo desarrollar en ROST, al menos si los quiero decir. Y pues bueno. Bueno, también podemos encontrar a ROST formando parte de algunas de las herramientas de Red Hat, como su nuevo sistema de almacenamiento. También Microsoft lo está usando como parte de la implementación de Azure para el Internet de las Cosas. Reddit para el sistema de procesado de comentarios, y Twitter como parte de las herramientas internas del equipo de tooling. Como podemos ver, ROST está presente en muchos ámbitos, y poco a poco se está haciendo su lugar más fuerte en el campo. Y bueno, por algo se le considera el lenguaje de programación más amado por los nuevos programadores. Y bueno, aquí tenemos las referencias. Bueno, la primera referencia es la de la página oficial del lenguaje, que es donde les decimos que pueden llegar a codificar sus propios programas sin necesidad de descargar nada. Y creo que ya sería todo. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Algo más compañero? Pues no, sería todo realmente. El profesor nos pidió que investigáramos un poco más, y que hiciéramos la presentación un poco más larga, y lo intentamos, pero realmente, entre que hay mucha información y que la información que hay es repetida, entonces pues no hubo mucha posibilidad de hacerlo más larga. Entonces, pues eso sería todo por nuestra parte, compañeros. Prueba en Rost, yo ya lo hice, y está bastante interesante programar en Rost realmente. Sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias. Hasta luego.